¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a Miss Created Estoy en un servidor completamente sin camiseta Estoy sin nada, vamos Y nada, vamos a empezar otra vez desde cero Porque los servidores que jugaba la verdad es que se habían petado Y nada, y aquí estamos A ver, ¿para dónde vamos? Aparecía así, sin nada, sin camiseta, todo el caos Todo muerto de hambre Aquí un árbol todo chungo Y la verdad es que estaba de menos Miss Created Y nada, chicos, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Si matamos, luteamos O yo qué sé qué Vale chavales, la fibraera que tengo, ¿eh? Que estoy todo, tengo un hombro Súper descompensado con el brazo Vale, aquí vemos la primera carretera Nos echamos un vistazo aquí Y nada, chicos Este cruce me suena, creo que Para la izquierda es Sultán Para la derecha Pancres, puede ser Sí, claro Exactamente Lo que yo he dicho Vamos a ver que es Sultán Tío, vamos a empezar Vamos a lutar por Sultán Que lo tenemos aquí bastante Cerquita Welcome to Sultán El tío no tengo ni para hacerme venda No sé si acabo de hacer una actualización De 5 gigas Y la verdad es que no sé Si han metido algo Porque ni lo he leído Ni Ni nada Si el tema está petado de gente Seguro Porque aquí la gente Es así Vale, blog mayo era para Que se me han desasignado los controles También, porque tenéis algunos En las teclas del En los botones del ratón Pero Al ser la actualización Pues parece que Se fue al peor He escuchado algo ahí, tío Bueno, nosotros pasamos Vamos a nuestras anchas Como un bambi Lol ¿Qué coño es eso, tío? Hi Hi, man I need to ¿Qué tal? ¡Hey! ¿Qué? ¡Oh, gracias, man! Eh, sí. Son de ring. ¿Quieres? Gracias, gracias. Madre mía, que enrolla a la gente, ¿no? Hombre, habrá gente buena y habrá gente mala. A ver si aquí... Hay algo interesante. Estoy escuchando un zombie. Que no parece, parece que vayasemos. Simpático, la verdad. Qué maldito, tío. Qué habilidad, joder. Estoy escuchando al... Que no parece que haya mucho, tío. Estoy tocado ya porque estoy escuchando... ... ...haz notar que está ahí. Será mi frelly, mi frelly. Vamos a utilizar las casitas a ver que nos encontramos. Vamos. Vamos a empezar por este. Hay más botitas, por lo menos. Más latas de comida. Vale. Está de puta madre. Unas botas. No me venía a llamar un arma, eh. Un arma, eh. Un alma, 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 alma. Al más, para vendérsela al diablo. Vale, chicos. Me podéis dar una camiseta o algo, por lo menos para meter... Para meter... ¿Por qué hablo así, tío? ¿Por qué? Buah, chaval. Se me está pegando... ...el chino. ¿Qué me pasa? Eh... ¿Me podíais dar una camiseta o algo así, todo... ...todo guapa, para poder... ...os dar las cositas... ...y demás? Escuchar mis plegarias. ...y demás. ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Lo recuerdan? ¿Puedes decirme? No lo sé Yo soy de España, mi inglés es muy malo, perdón No sé si le he dicho bien, yo qué sé El colega preguntando, preguntando a ver si... Vamos a ver, qué me ha pasado la linterna Vamos a ver, ahora he perdido la linterna porque... Me voy, aquí, paso del nota este Ahora sin linterna ¿Qué hago yo? Madre mía Pero cómo he podido... Cómo he tirado la linterna, Dios mío, de mi arma Y de mi corazón Y de mi corazón Ya que hay luz Ya que hay luz Toma por culo Que buena gente, tío Bueno, pues espera que se haga de día Mientras Yo, pero, ¿cómo he podido tirar la linterna? No me lo explico, tío Ah, vale, vale Lo mejor del puñetazo El tío está emocionado Se habrá hecho daño a los nudillos Y se le habrá abierto la mano Bueno, pues vamos a la gasolinera esa que hay ahí Y a ver qué Qué hay Porque es que vamos La primera nota que no hemos encontrado Ha sido de buena gente, en verdad Yo, pero, ¿qué pasa? Que no se puede hacer De Dios Que a Budapest pase de ahí Porque Budapest es la ciudad Que menos luz tiene De todo el juego Porque Porque sí Yo, pero es que ¿Cómo pretende que yo lo dé por aquí? Madre mía Vamos a ver ¿Cómo salgo? Las estrellas ni se mueven Dios, me parece a mí que Vamos a entrar Servidor Que Que en la puta Madre mía, tío Aunque no la tengo Por más que me ire No va a aparecer ahí Es que esto está más guapo Vamos a ver Vamos a ver Alcohol vale bien Porque necesitamos encontrar Un refugio Vale Aquí una latita de comida Vale, necesito ya Una mochilita, tío Mochilita O Cantimplona de puta madre Una mochila, tío ¿Cómo se consigue una mochila? Pues looteando Dándole un hecho de a uno Garrapiñando Ya estoy liado, tío Ya no sé si yo por aquí he estado Si no he estado Chaval Qué guapo esta ciudadera Está malazo Toca de anillo ¿Esto qué es? Voy a ir a vendas No, no Rags Más rags Non vale Una mochilita Por favor Vale Hacemos más vender Esto es lo que llamo La lata de comida Ha desaparecido, tío Se lo traga el mundo, tío ¿Cuál está más guapo? Es que no se ve A ver, esta es la fila Que yo looteaba antes Estoy perdido, estoy perdido Yo creo que no Esta casa no la O sí Unos guantes negros Todo pro ya Los guantes negros Negros Significa Que eres un mega pro De pro Pro multiplicado por cien Mil Mochila Puta madre Todo azul Ha ido tirando cosas Pero ahora mismo podría ir Todo un tirito azul Bueno En verdad En verdad Nada, no hacerme caso Es que No sé Si me encuentro un coche, tío Que pueda montar Esconder Loto Guapo Las partes de coche Que me vayan contando Las vi cogiendo Aquí casita guapa Que puede haber cosas O puede que no haya ¿Cuándo se va a hacer de día? Dios mío De mi vida Vamos a entrar aquí Vale, bueno Una manzana ¡Eh! Loco por seis cartuchos De puta madre Bueno, mal Que montrao El vendaje De puta madre Vale Pues vamos a bajar Por la carretera Para la derecha Que creo que nos lleva A Budhaven Creo ¿Ha visto un pavo? Tú, tú que no me ha visto Lo ha matado Puta madre, chaval Open inventory ¿Quieres abrir? Que llevaba Madre mía Lo que me he encontrado Vale, pistolas Va a caer Tucho de escopeta Eh, munición Esto, esto, esto Esto Se le ha tenido que caer El arma al suelo ¿Eh? ¿El Wayland llevaba? Esto lo tiramos Esto Pero madre mía Seguro que llevaba El Wayland, tío Vale, el casco El chaleco Top Pro Vamos a ver Que se me están buggeando Las cosas ¿O qué pasa aquí? A ver, tío Vale Se me ha cambiado Vale Cogemos esto Pantalones militares Cogemos esto Esto Las vendas ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Camisetas Venga, también Esto no lo quiero Ni esto Ni esto Esto sí Esto sí ¡Uff! Vámonos Y así como se pone Uno full Vale, ahora Tenemos que esperar Esto es lo que yo quería hacer Vale ¿Cómo coño? Así Vale Tenemos el 308 Pistola, pistola, pistola Pistola Quitamos las cuerdas de aquí Pistola, nada El regor Nada tampoco Eh, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos de aquí Pero cagando leches Vamos para atrás ¡What chaval! Y así es como se pone Uno full En un abrir Y cerrar De ojos Y demás Tomar Pérculo Vale Tenemos que comer Consumer O sea que no tenemos pistola Por lo menos Vamos a poner el cuchillito ¿Esto qué es? ¿Se puede poner también? Madre mía Que comienzo, ¿no? Hay que evitar carreteras ya ¿Qué comienzo, chaval? Con las poscopeticas y todo Todo nice Mira Eso es un bambi, ¿no? Supongo Vale Nos vamos a acercar un poco más Pero tampoco demasiado Vale Tengo cartucho Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me habrán baneado ¿No? ¿Qué cojones ha pasado, tío? Madre mía Madre mía Madre mía No me han tangado No me han tangado No me han tangado ¿Qué ha pasado, tío? ¡Gracias por ver el video!